Manda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué andamos haciendo aquí? ¿De qué te rías, hijo de tu puta madre? ¿Qué andamos haciendo aquí con este estúpido? Vean nomás. ¿Cuánto tiene este carro aquí arrombado ya? Actualmente un mes, dos días. Ah, vete a la verga, ya tiene como... ¿Qué? ¿Cuánto tiene, Miguel? Se alivió la señora del mar. No, sí, no, pues eso a mí no me importa. Yo soy el dueño del pinche lugar. A mí me va a... Ah, perdón. Ah, perdón. Tira, güey, tus putas bobinas. No, mames, pues están nuevas, güey. Nuevas para el carro, güey, pero pues usadas de yunk, tira. Es que si salen, güey, ya están saliendo así. Ya están saliendo así las nuevas. Bueno, contexto. ¿Cuánto tienes con este carro tirado por la verga? Arriba de un año y medio. ¿Un año y medio? ¿Cuánto tienes con el carro? Dos años. ¿Y cuánto tiene en el mecanismo? Ojo de su puta madre, no se los lleven. Está lleno de Jesús Romero Flores. Ya lo maté a la... Te censuran esas. Sí, te los... No, no, no. Bueno, aquí lleva como... No, mames, no. Lleva más de dos meses, ¿no? ¿Lo traje en moto? Sí, ya. ¿Cuatro? Cuatro. O sea, sí, estando yunqueado, ¿cuánto lleva así? ¿Dos años? No, para el año. Para el año. Un año. Creo que o sea, tenemos un video de cuando, ¿qué? ¿Qué? La última mechama que le diste con la de la base. Ah, sí, le pinté las defensas. Y esos rines. ¿Voy a ver ese video? ¿Sí lo subiste? Sí. Bueno, y se me acabó la memoria. Entonces ya lleva como más de un año yunqueado. Vean, lo ves y todo... ¿Estás todo por él? Todo manoseado. Ya nos tocó traer mecánicos de... Alemania. Graduados de la Kia. Y otro de... ¿Qué pasó? Soy el Chaggy. ¿El Chaggy? Bueno, ya vieron que él es el Chaggy. Él es el Chaggy. Entonces, se lo trajeron aquí al joven Michelin. Y pues esperemos que prenda, ¿no? ¿La batería? Es la llanta Api. Es la llanta Api. Échale ahí. Acá está el detalle. Acá está el pinche detalle. Api. Entonces, ¿cómo te sientes al respecto, güey? Voy a llorar, güey. Vas a llorar como el hookah, güey, si prende. ¿Cómo? Pórtalo ahí. Bueno, este carro ya tiene mucho tiempo para ver. Vean, hasta trae una calca de que puta. Cuando te cae, ¿eh? Cuando iniciaba. No, ¿verdad? Eso fue después. Pero ya esta se volvió a chingar la defensa, güey. Garantía ya no hay. Esta defensa fue la que pintaron. Ya se te chingó una calavera también. Traía las calaveras. Yo me acuerdo, ¿no? Sí, güey. Pues así fue descrito malo. Dejó de una calle. La calle, no. 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 Esto no lo tenía, güey. No, pues no, el puto asador. Ya se craqueleó la pinche pintura, güey. No, sí, ya tiene bastante tiempo aquí arrumbado. Esto lo importante es que el sombrero de guatamino está limpio. Pero, pero, ¿qué te iba a decir? Ya va a, o sea, ya se le está haciendo cosas buenas, ¿no? Sí. O sea, ya va a quedar. ¿Va por el camino, no? Espera. Llevo invertido. Sí, no, pues ya. Con el shaggy aquí, ¿no? Ya, olvídate. Y una de esas computadoras con tu pasta, güey. ¿Cómo? Aquí de la... Ok, ¿qué tenía más el mecánico, loco? Ok, ¿qué le arreglaste? Ok, ¿qué tenía más? Pues, no que le arreglaran, más bien acomodé. Porque ese güey lo llevó a un taller, güey. Donde lo revisaron, güey. Estaban sacando un diagnóstico, pero como que les aburrió, güey. Lo dejaron todo... Bueno, o sea, a las mixas. Todo este cable, todo el arnés, güey. Que viene a los inyectores, a las líneas de acá de refrigerante. Es deshecho. A ver, el cuerpo de aceleración. Estaban todos abiertos. Ahorita le cambiaste el cuerpo de aceleración. Y ahorita se están cambiando las bobinas. Bobinas. Porque era que ya nos faltaba... Sí, demasiado. Ahí está un soporte, güey. Ahí también un soporte. Lo echaron un chingo de cosas, mira. Sí, ahí está el soporte del carro. Acá está el otro. Ese soporte. ¿No haces amortiguador, güey? O sea, que tu mecánico es este, güey. ¿Verdad? Y ahorita el Chaggy, que ya es nuevo aquí. ¿Eres el nuevo Mecres? El nuevo integrante. ¿Ese escáner es tuyo? Me da un cámara. Ah, ya. No lo presto. Para sacar tu putadera, güey. Porque sí, güey. Tu carro, aunque no lo creas, no aparece con los datos del escáner, güey. ¿Cómo que no aparece, güey? Legalmente, sí. No, a lo mejor no legalmente, pero no entras directamente al escáner. Ya, ¿qué te le hagan? Sí, normalmente cuando metes el escáner. Ese escáner te detecta qué modelo tienen o de suerte. Todo, güey. O sea, todo lo referente al carro, como más del escáner. Cuánto tenías que no estaba prendido? Que no lo escucharas. Como un año, más de un año y medio. Tú ya es ventaja, ya saber que prende, güey. También ya me acordé, le pintamos esta rechipa también, güey. Los retrovisores. Ten fe, ten fe. Los hecha para otra semana, ya van a andar rodando. Ojalá, ojalá. Entonces, yo creo que después de que quede ya del motor y todo esto, pues de que le encuentre la falla, porque la falla era que... ¿Qué hacía? Se aburraba. Se echaba muchas explosiones. Y se calentaba, prendía el EPS y se apagaba el carro. Entonces, por eso fue que se llevó al mecánico donde estaba. Ya esperaron que no hizo lo adecuado. Pues ahorita están, pues, dejándolo todo como original, en orden, se puede decir. Y esperando a que ya no se prenda el EPS y que no se apague el carro. Entonces, pues, a ver, a ver qué pedo. Ya están estos güeyes acá. Ahí nomás falla parejito. Lo bueno es que falla parejito, güey. Ahorita, 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 ahorita queda. Ahorita, en la siguiente toma se escucha bien. Vamos a ver si mejoran. Porque ahorita, ¿qué hacía güey? ¿Por qué te fallaba? ¿Por qué entró al mecánico güey? Con una falla disque electrónica, pensando que era una falla electrónica. El carro se, a los 15 metros de andarlo usando, se protegía, prendía un testigo EPS y ya no caminaba el carro. No. Ya se está nivelando. Ya se escuchó diferente. Entonces, a lo mejor no era algo tan grave, pero, pues, luego uno como dueño del carro, pues, le pasa a decir, a tener algo mal. Era lo que le pasaba a este güey que pensaba que, pues, ahorita ya se escucha un poquito mejor. Ya no tembla bastante el motor, recuerden cómo tembla ahorita. Entonces, pues, estos pinches mecánicos de Harvard ni Modi no lo vayan a poder hacer. Si no, le hacemos un swap. En el peor de los. Lo hacemos carburado ya, al fin de cuentas. Hoy, hoy. Eh, güey, ¿por qué no pasamos a la tienda por una? Ya suspende. Vean, ya vamos con gasolina. ¿Por qué no te desvíe, por ahí? ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? ¿Dónde estoy grabando, güey? Vale, güey. Vamos con el balazo. Ahí van con sus 50 barotes de gas, pinche méndigo, pobre, güey. Mira nomás, güey. Estás acelerando. Era para que le echaras todo el puto. ¿Cómo? 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 Ábrete a la verga, puto perro. La dueña le vale, verga. No son muy rotas. Vamos a ver si prende con la nueva gasolina o no. Mira, ya prendeo. Ya prendeo. Ya le empecé Le volví a prender el DPC No deberías de prender Era lo que hacían antes Pero ya se apagaba Lo que le prendí y se apagaba Pero ya se escucha más parejito Ahí va, ahí va ¿Qué acontece? ¿Qué acontece? ¿Qué acontece? Y agarra esta mamada ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué son los posibles? El calor No me deja programar Necesito borrar todos los códigos ¿Hay que hablar de un mecánico? ¿El carburador? ¿El carburador? ¿Por qué fue lo que te pasó? Lo vas a empezar más Y después mamada ¿Qué es lo que te pasa? No te preocupes nada Que iba a remontar la... ¿Cómo ya? Ah sí, porque está moviendo Ah, pues todos han entrado Y si, ¿ah? Ah, otra falla menos Mil pesos más a la cuenta ¿Tú esas mamadas se ajustamos? ¿Los chocotos se pueden ajustar? ¿Los chocotos se pueden ajustar? Ay, madre, ya te quitamos cuatro mil entre los sillones Cuatro mil baros Ay, no más bajita la mano, güey ¿Cómo ves este caso, Chagi? Está algo complicado El pedo es que ya le metieron mana y le quieren pura Y hay que arreglar las pendejadas que hicieron Ese es el pedo Ese es el pedo Pero llévalo a tus putos mecánicos Como vas y les lleva refacciones ¿Tú piensas que todos son buenos, no, güey? Estás bien equivocado Estos güey están grabados en el... Sí, de temperatura En el... En el... En el... En el... No, mames Mira, güey, está roto ¿Cómo? Mira, güey Ah, pues todo eso, güey Mira, gente Cuatro mil baros más a la cuenta Así hay que andar en tu puto carro, güey Chicándole aquí Que no esté nada averiado A ver qué más le hicieron Uyuyuyayayayay Pero la cuenta sube Nada más para que sepas Eso sí, déjatelo bien grabadito No hace tanta conexión Estando aquí, esta madre yo ya estoy ganando el cobro de piso. Sí, estás ganando una merguiza. Cobro de piso. Estamos ganando el cobro de piso, güey. Ya, llévatelo ya a tu casa. Qué hijo de fe. Qué puto. No aguanta la carrilla. Viene aquí a quitar la tempestad a los mecánicos. No, hombre. Estos, güey, se cagan de risa, güey, también. Ya que ya saben en el barrio. No. No, no sé. Y ve, ya te detectó una falla así nomás. Vas y lo llevas con el... Es que no me entran las velocidades este, güey. Cuatro mil barros nada más por pasar la manguera por abajo, güey. Así es este Halley, güey. Y él no cobra por lo que es... ¿Cómo es? No cobra por lo que sale. Ah, güey. Así se ve bien con muchos alumnos, güey. Sí, es que ya se ve que lo movieron a todos los pinches con los que no querían hacer. O a lo mejor así. ¿Porque cuando lo compraste así venía o nunca le echaste ojo? No, así no venía. ¿Te lo había enseñado? ¿Ese es el que traía? Sí. Estaba puteado. Pues ya de que menos se escucha más parejito del motor, güey. Si no, pues ya le hablamos a un mecánico, güey. Ya, que ver. Ya para que perdamos el tiempo. A la NACIRO TURBO. No, no, no. Ah, le hubiéramos dicho ahorita. A la NACIRO TURBO. A ver qué pasa, güey. ¿Cómo? Este es el viejo. ¿Estás triste, entonces? No. ¿Qué es la llanta, güey? Dile a tu cara a lo contrario, güey, porque se ve que... Estás preocupado. Bien, machín. Es la primera vez que vienes y quieres que quede pues a la primera. Ya se vengó la cajuela y te la vas a querer cobrar acá a los maestros. A ti, pendejo, güey, que estás... A la verga, güey, yo te dejé el lugar. No mantenimiento a chapas ni elevador. Ahí tiene cerrajería. Por ejemplo, este... Adenoncito ya está medio cansado, güey. Mira, güey, ya. Se lo llevó a la verga. O así era el modelo este. Así es para que el aire lo plegue al suelo. Para que se plegue al suelo. De tanta fuerza que... ¿Qué manera? ¿Qué manera? No, mamá. Estás de la verga. Por dentro. Vamos a verlos por dentro. Ve, nada más. Como que echaban a dormir un perro acá adentro, güey. Es que no te pisamos. Ya, 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 con violencia. Sí. Esos asientos si son de ahí, güey. Pareciera que sí. Hay también por ellos. Se ven bien puestos y si son de ahí. Estás bien triste, perro. Se te ven. Se te nota en tu mirada. Es que si estás medio cansado, güey. Sí, güey. Con la mano, güey. Con la mano para llevártela ahí. Pero ahí va el carrito. Acá están los mecánicos locos. Ay, ay, ay. Es evitable. Ya no traía así. Porque también ahí lo movieron. Ahí sí ya no lo movieron. Te digo que este carro ya va a estar manoseado. Desde antes. Desde antes. Está manoseado que este. Sí, güey. Está manoseado. Está manoseado, güey. ¿Cómo? La puta luz, güey. Porque ya meten la puta mano, güey. Ni le sirve al celular, güey. No le sirve ni al celular, güey. ¿Entonces para qué lo sacas si no le sirve el puta flash, güey? No, güey. Mi camarada. ¿Vienes con dinero o no, güey? No, güey. Con razón te has preocupado porque no te van a dejar salir. Si no llegas a un anticipo. Lo que traigas es esperanza. Sí. Mi compadre. Sí, güey. Aquí seguimos. Cambiando. Aquí seguimos en putiza cambiando. Todos se los debemos al mecánico. Sí, ¿verdad? Tantas mamadas que le hice. Yo siento que eso ya lo traía desde antes, güey. Yo siento que no estaba tan manoseado, güey. Pero ya lo manjaron mal, güey. Es que se las dejaron más peladas estos hombres. Arreglar pendejadas que hace otro mecánico es más caro, güey. Es como yo, güey. Llego un carro mal pulido, güey. Cobro más porque tengo que arreglar lo que hicieron mal. Pero no lo pulieron, idiota. No, es un ejemplo idiota. Dije por ejemplo. For example. A ver, déjate de hacer pendejo y alúmbrale ahí bien. Este güey hasta se compró un baberito para que le crean que sí es mecánico y todo. No, este güey trabaja en la Kia. Es experto en kias, ¿verdad, Chai? Arreglas todo tipo de fallas de kias. ¿Cuál es tu labor en donde trabajas? Intendente, güey. Suencio que barre el patio, ¿sí? Todo tipo de fallas, ¿verdad? Todo tipo de fallas geológicas. Arreglas. Arreglas todo menos corazones rotos, ¿será, güey? Sí, sí, sí. No sé. Y este güey ya lo trae bien quebrado. No, 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 no. Espera, ahí va, ahí va, ahí va. De que menos, güey, ya prende y se escucha bien el motor. Desde el lunes anda prendiendo. Mira, desde el lunes. Apunta, apunta y donde tiene el filtro. Fíjate que está alumbrado ese pendejo. ¿El filtro? ¿El filtro? Sí. Ahí, Chai. Muy bien, me dejó la mano. Si le hago así, le voy a estorbar. Güey, ni para chalan sirves, cabra. ¿Cómo? ¿Cómo? Nunca ha sido chaval. No digas, no. Le podemos hacer un swap. Le ponemos el de la Mazda aquí y que falla ahora la Mazda. ¿Cómo te parece? Este güey está como el de los costales, güey. Nada más tapa ahí para acá, güey, y ni hace nada. No, no me digas que dice, va mejor. Ah. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cómo? Este es el viejo. ¿Estás triste, entonces? No. ¿Qué es la llanta, güey? Dile a tu cara lo contrario, güey, porque se ve que... Estás preocupado. Bien, machín. Es la primera vez que vienes y quieres que quede pues a la primera. Ya se vengó la cajola y te la vas a querer cobrar acá a los maestros. A ti, pendejo, ¿no? Vete a la verga, güey, yo te dejé el lugar. No mantenimiento a chapas ni elevador. Ahí tiene cerrajería. Por ejemplo, este aleroncito ya está medio cansado. Ya se lo llevó a la verga. O así era el modelo este. Así es para que el aire lo pliegue al suelo. Para que se pegue al suelo. De tanta fuerza que maneja. No, mamá, mitad de la verga. Por dentro, vamos a verlos por dentro, ven, güey. Como que chaval a dormir un perro acá adentro, güey. Es que no te quisimos decirlo. Ya está dormiendo el Tyson. Ya está, ya está, ya está, con violencia. Sí. Esos asientos si son de ahí, güey. Pareciera que sí. Se ven bien puestos y si son de ahí. Estás bien triste, perro. Se te ven. Se te nota en tu mirada. Que si estás medio cansado. Mira, güey. Sí, güey. Pon la mano, hijo de puta. Que la mano para llevártela ahí. Pero ahí va el carrito. Acá están los mecánicos locos. Ay, ay, ay. Es evitable. Ya lo que había sido. Ahí lo moví. Ahí sí yo no lo moví. Te digo que este carro ya va a estar manoseado. Desde antes. Desde antes. Estamos manoseado. Sí, güey. Está manoseado. No me hagan la luz, güey. ¿Cómo? La puta luz, güey. Aunque ya meten la puta mano, güey. Ni le sirve al celular, güey. No le sirve ni al celular, güey. ¿Pero para qué lo sacas si no le sirve el puta flash, güey? No, güey. Mi camarada. ¿Vienes con dinero o no, güey? No, güey. Con razón te despreocupado porque no te van a llegar a salir si no llegas a un anticipo. Lo que traigas es esperanza. Sí. Sí, güey. Aquí seguimos cambiando. Aquí seguimos en putitas cambiando. Todo se lo debemos al mecánico anterior. Sí, ¿verdad? Tantas mamadas que le hice. Yo siento que eso ya lo traía desde antes, güey. Yo siento que no estaba tan manoseado, güey. Pero ya lo manejaron mal, güey. Es que se las dejaron más peladas estos hombres. Arreglar pendejadas que hace otro mecánico es más caro, güey. Es como yo, güey. Llego un carro mal pulido, güey. Cobro más porque tengo que arreglar lo que hicieron mal. Pero no lo pulieron, idiota. No, es un ejemplo, idiota. Dije, por ejemplo. Por ejemplo. A ver, déjate de hacer pendejo y alúmbrale ahí bien. Este güey hasta se compró un baberito para que le crean que sí es mecánico y todo. No, este güey trabaja en la Kia. Es experto en Kia, ¿verdad, Chagui? Así es. Arreglas todo tipo de fallas de Kia. Así es. ¿Cuál es tu labor en donde trabajas? Incendente, güey. Soy el que barre el patio, güey. Todo tipo de fallas, ¿verdad? Todo tipo de fallas. Geológicas. Arreglas todo menos corazones rotos, ¿verdad, güey? Sí, sí. Menos. Este güey ya lo trae bien quebrado. Espera, ahí va, ahí va, ahí va. De que menos, güey, ya prende y se escucha bien el motor. Desde lunes anda prendiendo. Mira, desde lunes. Apunta, apunta y donde tiene el filtro. Fíjate que está alumbrado ese pendejo. El filtro. El filtro. Ahí, Chagui, me dejó la mano. Si le hago así, le voy a estorgar. Ven y para chalan sirves, cabra. ¿Cómo? ¿Cómo? Nunca he sido chaval. No, no le dices, no le dices, no le dices, no le dices. Le podemos hacer un swap. Le ponemos el de la Mazda aquí y este. Y que falla ahora la Mazda. ¿Cómo te parece? Este güey está como el de los costales, güey, que nomás está para allá y para acá, güey, y ni hace nada. No, mamá, no me digas que dice a ver mejor. Ah. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya. Come. Amén. 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 Amén.